Jaime Bateman fue el primer comandante de la guerrilla Movimiento 19 de Abril, OM-19. Este se recuerda como uno de los líderes más queridos por su carismática personalidad, pero también por los actos revolucionarios generados por esta organización. En este video te cuento su historia y cómo fue su trágico final. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Jaime Alonso Bateman, también conocido como El Flaco o Comandante Pablo, nació en Santa Marta el 23 de Abril de 1940. Este creció en un ambiente de movimientos sociales, ya que su madre fue militante del Movimiento Revolucionario Liberal, grupo que le hizo oposición al liberalismo oficial durante el Frente Nacional. A los 16 años, por influencia de su cuñado Carlos Romero, ingresó a las Juventudes Comunistas de Colombia, formando también el primer grupo de comunistas del departamento de Magdalena. Un año más tarde, en el 57, siendo estudiante del Liceo Celedón, participó en las marchas que estallaron en Colombia protestando contra la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, convirtiéndose así en un prominente activista estudiantil, el cual estaba influenciado por ese entonces por el sacerdote católico Camilo Torres, el que sería conocido más adelante como el cura guerrillero. Para 1963 se convertiría en secretario político del Secretariado Nacional de Jóvenes Comunistas, participando como delegado en el XVI Congreso de Somol, en Moscú, donde recibió un curso de ciencia política. Un tiempo después, Bateman se enrolaría en las filas del naciente grupo guerrillero de las FARC, llegando a ser el secretario de Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, máximo el líder de este grupo subversivo. Estando allí, Jaime recibió las influencias de Ciro Trujillo y Jacob Arenas, además que llegó a tener la tarea de destruir a los guerrilleros en la ideología marxista. Pero finalmente Bateman se iría expulsado, ya que él le llevaba a la contraria a los pensamientos ideológicos de la guerrilla, porque él insistía que se debía llevar la guerra a la ciudad donde se encontrara la masa urbana. En 1970, el general Gustavo Rojas Pinilla se había convertido en un caudillo popular y se presentó en las elecciones presidenciales de ese año, enfrentándose al candidato Misael Pastrana. Dichas elecciones fueron reñidas, pero terminaron dando como ganadora Pastrana. No obstante, en éstas se alegaron fuertes denuncias por fraude ante la interrupción de la transmisión del escrutinio total, cuando el ministro de Gobierno ordenó a las estaciones abstenerse de divulgar los resultados globales, puesto que éstas obtenían la información con más rapidez que la misma registraduría. Este hecho se postergó hasta el día siguiente con el conteo final, cuando parecía que la victoria era para general, pasó a ser de Misael. Este robo en las elecciones causó protestas y serias revueltas, además de generar diferentes movimientos sociales que estaban en contra de las élites colombianas. Siendo uno de estos el grupo llamado Comuneros, el cual estaba integrado por miembros de la ANAPO Socialista, esguerrilleros y miembros de otros proyectos de izquierda y alternativos, que finalmente terminaron convirtiéndose, en 1973, en el Movimiento 19 de Abril, o M-19, del cual Bateman fungió como uno de sus fundadores principales y máximo comandante. Jaime con esta corriente subversiva propuso la necesidad de crear un movimiento nacionalista y bolivariano, además de ser uno de los primeros dirigentes guerrilleros de extracción marxista, en hablar de negociación, diálogo y paz, porque él entendía que esa insurgencia armada inspirada en las revoluciones cubanas, vietnamitas y soviéticas, las cuales eran alimentadas por las guerras civiles y resistencias rurales armadas, había que darle una proyección política más real e inmediata, que la insertara en la sociedad colombiana de su tiempo. A pesar de que en un principio tuvo cercanía con las corrientes marxistas-leninistas, terminó por repudiarlas, afanándose a estar cerca de lo popular en cualquiera de sus formas. Esto y su irreverencia frente a los dogmatismos y sectarismos, y la informalidad tras la cual se ocultaba una recia vocación militante, llegaron muy hondo a una juventud en los años 70, que creía que Colombia necesitaba un cambio radical. Para darle publicidad al M-19, el movimiento desplegó una campaña publicitaria en los clasificados de los periódicos, con los cuales llamó la atención de la ciudadanía, ya que parecía el lanzamiento de un producto farmacéutico, y no el surgimiento de una guerrilla urbana nacionalista. El flaco en febrero del 74 sorprendió al país con el insólito robo de la espada de Simón Bolívar, acción que para ellos resumía todo el sentido nacionalista revolucionario, que intentó darle a la lucha guerrillera, sumado al gusto por lo espectacular y publicitario que habría de caracterizar muchas de las acciones del grupo guerrillero. Esto hizo que en la Colombia en los años 70, Baitman fuera una bocanada de aire fresco para los medios de comunicación que gozaban con sus salidas. Además, todos aquellos que le conocían, quedaban cautivados por su carismática personalidad. Baitman liderando al M comandó diferentes operaciones, tales como el robo de camiones de leche para repartirlos en varios pobres, y actos que fueron más violentos, como en el 76, que realizaron el secuestro y asesinato del líder sindical José Raquel Mercado, el secuestro del industrial Hugo Ferreira, el robo de armas del Cantón Norte, las cuales eran unas 5.000 armas del Ejército Nacional, la toma de la Embajada de República Dominicana en 1980, la toma de Mocoa a Putumayo, el ataque a la casa de Nariño con morteros el 20 de julio del 81, y el secuestro de Marta Anívez Ochoa, entre otras acciones. Un año más tarde, después de hacerse sentir en el país denotando su movimiento revolucionario y guerrillero, Baitman demandó estar incluido en la boleta de las elecciones presidenciales del 82, pero el presidente Julio César Turbay rechazó la propuesta. La ideología del M-19, a diferencia de otros grupos guerrilleros, fue que ellos contaban con elementos innovadores en su momento, como el bolivarianismo, desarrollo de acciones rurales y urbanas, y de acciones que le colocarían en el mapa del conflicto armado de Colombia entre los 70 y los 90. El pensamiento de este grupo no era constituirse como una guerrilla de una larga guerra por el poder, sino lograr la constitución de un movimiento social y político que lograra cambios en el país. Acá en este carácter a Jaime se le reconoce por proponer un diálogo nacional, o un gran sancocho nacional, como le llamaba. En las entrevistas hablaba de la necesidad de una paz con justicia social, aunque para ese entonces, por todos sus actos delincuenciales, se convirtió en uno de los personajes más buscados por el gobierno. Baitman propuso una revolución en Colombia de corte nacionalista, en búsqueda de una verdadera democracia con un socialismo diferente. El consideraba que la revolución era una fiesta y que los adinerados debían aprender a bailar en la nueva tónica que buscaban imponer. Dicha analogía buscaba mostrar que sus ideas no eran del todo violentas. El famigo personal del presidente de Panamá, Omar Torrijos, pero tenía ideas más cercanas a las de Fidel Castro, a pesar de que no tenía tanta unidad con Fidel como con Torrijos. La presencia del comandante llegó a ser tan decisiva y prometedora para el triunfo de las ideas revolucionarias en esos años en América Latina que en algún punto se llegó a decir que si Baitman no hubiera muerto, habría sido más importante que Castro, ya que para bien o para mal, el flaco cambió la manera de actuar de la guerrilla en Colombia. Jaime Baitman finalmente perdería la vida el 28 de abril de 1983, en un accidente aéreo cuando volaba de Santa Marta a Panamá, acompañado por el político Antonio Bravo y los guerrilleros Nelly Vivas y Conrado Marín. Esa aeronave despegó a las 7 y 45 de la mañana, pero al fin de cuentas no llegó a su objetivo. Cuando esta tragedia ocurrió, pasaron varias semanas y nadie daba razón del comandante, así que en este transcurrir de tiempo se generaron varias teorías sobre Jaime. Unos decían que la fuerza pública lo daba por muerto en asaltos en Caquetá o en el Chocó, y otros que le vieron bailando en su natal Santa Marta. Todo esto generó un desconcierto nacional y angustia en las filas del M-19. Cuando en algunos medios de comunicación empezó a rotar la noticia del fallecimiento de Jaime, en un principio no se creyó, siendo rechazada como una mera especulación, en lo cual mejor se pensó que Baitman se había fugado del país con los fondos de su movimiento. Pero todo esto se esclarecería finalmente nueve meses después de la muerte del comandante, cuando indígenas cunas hallaron los cuerpos sin vida de los tripulantes de la aeronave en las estribaciones del monte Kitankuntiki de la comarca panameña de San Blas. Los restos del comandante se eran sepultados en el cementerio San Miguel de Santa Marta en febrero de 1984, acompañado en su entierro por una multitud sin precedentes que lloraron a uno de los líderes guerrilleros más queridos por su manera de ser y por sus ideas revolucionarias. La pérdida de Jaime provocó que la comandancia general del movimiento fuera asumida por su mano derecha, el cual era Iván Marino Ospina. Posteriormente, diferentes universidades como la Pedagógica, la Distrital y la Universidad Nacional, entre otras instituciones educativas, colocaron placas alusivas a Jaime, además de murales y banderas elaboradas por movimientos estudiantiles de dichas universidades, exaltando su labor en vida como revolucionario. Sumado a esto, las ideas de Bateman serían rememoradas por movimientos de izquierda y progresistas, como la del actual gobierno del presidente Gustavo Petro. Jaime, a diferencia de tantos jefes guerrilleros que no lograron desprenderse del fusil, él fue consecuente hasta el final con su convicción de que las armas eran un medio para una lucha democrática, pero no un fin en sí mismas. Este hombre dejó un movimiento que en gran medida propició la reforma constitucional del 91, cambiando así la historia de Colombia. A pesar de que esta guerrilla nunca pudo superar bien la desaparición de su inspirador. Espero que te haya gustado el video, recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas.